San Bartolo, por fin llegó la semana que tanto estábamos esperando, la semana Bartolina. En la mañana contamos con el acto de apertura, donde desde preescolar hasta un décimo estuvimos reunidos viendo un breve recuento de lo que fueron nuestras campañas y además celebrando el cumpleaños número 83 de nuestro colegio. Y después tuvimos el placer de comenzar con las actividades. En ciclo 1 pudimos gozar del God Talent, donde cada uno de los estudiantes de ciclo 1 pudieron demostrar cuál era su talento. En ciclo 2 tuvimos la actividad de arma tu cohete espacial, donde los niños con material reciclado pudieron hacer realidad esa nave que tanto han soñado. Dentro de las varias actividades que ciclo 3 tuvo, una de ellas fue el Skate Room, donde por medio del trabajo en equipo y su intelecto pudieron sacar adelante esta actividad y con mucha diversión. Y en ciclo 4, por medio del Ultra Olympics y el Astra Challenge, nuestros estudiantes pudieron descubrir diferentes talentos, ya sea artísticos o deportivos. Los invitamos a que estén pendientes del día de mañana, porque se viene con la energía al 100. Tendremos Ultra FMS, Roca la Urraca y también, por último pero no menos importante, el Castillo del Terror que tanto ansiamos. Bartolinos y Bartolinas, los esperamos. Subtitulado por Jnkoil FMS 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 FMS